Lo que esperamos más que todo es ganas, alguien que de veras tenga hambre, alguien que de veras quiera hacer algo, una diferencia y que tenga pasión en su arte. Guti Records tiene puertas abiertas, puertas medias abiertas en muchas diferentes partes porque siendo una casa productora también hacemos varias cosas diferentes. Entonces las puertas siempre están abiertas para profesionales, para lo que son artistas siempre están abiertas las puertas igual pero siempre me fijo o nos fijamos en dos cosas, lo filtramos entre más o menos tres personas antes de que lleguen para producción ejecutiva para ver si los queremos hablar y lo que buscan las tres personas y lo que buscamos nosotros en un artista de Guti Records más que todo es que sean buenos, así de simple, que sean buenos porque la neta es la llave de todo. Hay muchos que son buenos y van en camino pero no están donde deben estar todavía, que sean buenos, que se sientan que tengan hambre pero que también, que tengan buena vibra. Ahorita que andan con eso, este... hay una preguntilla que ha surgido ahí en redes sociales acerca de... si miren el número 710 y lo ponen al revés... si miren el número 710 y lo ponen al revés... dice oil, que significa aceite, wax es aceite, todo lo que haces es agarras pues la mota que tengas en donde estés y pues lo pones por un proceso y este que lo puedes aprender en este... en internet y pues sacas los puros tricomos, los puros cristales, los puros THC y eso es lo que significa 7 días, es como el 4.20 pero es la hora del wax. Si. Así que tanto para Águila, para Camagotín... También no den spoilers o algo de proyectos que tengan de tuero. Bueno pues es que hay muchas cosas que se han hecho desde hace tiempo, nosotros venimos trabajando desde tiempos atrás, tenemos rolas y discos encajonados así que nosotros están... todos los editores perfectos. Exacto, espera, déjame cuento esto por favor porque me están dando comezón. No, está chico wey porque tenemos un putario de material genial que en México no se ha hecho y mucha gente ya lo ha topado, ya se ha tocado discos en antros, en los bares y no hemos hecho nada, simplemente estamos esperando el tiempo exacto y que ya está llegando y empezó a llegar y pues eso tiene que ser ya sabes, pero tenemos el disco nuevo de Rudy, va a sacar dos nuevos videos, vienen un chingo de videos que... ¿Cuántos videos llevas tú grabados wey? ¿6 no? Este cabrón lleva 6 videos que lleva grabados... Para que vean que no se trata de dinero, nos encanta hacerlo tanto que nos vale verga sacar algo, pero ahora nos vamos a poner las pilas por la gente. Tenemos rolas que están ahí, que están ahí desde el 2011, incluso con Weromann, estamos que estuvimos trabajando esta semana en esta rola del viaje del aprendizaje. Estuviera chido que la gente diera el tiempo de escuchar ese track, el viaje del aprendizaje con Weromann en el 2011 grabado. Rosy, platícalos un poquillo de tus dos videos. Yeah bro, you haven't talked in all the fucking interview though. It's okay. No, no, no. Estaba fumando un poco wey. No, pero tengo un nuevo video para una canción vieja que saqué hace como un año, que se llama Yer, y que fue un trip que saqué hace tiempo de cuando había llegado aquí a México. Cuando llegué apenas a Monterrey, ya que me vine aquí a DF. Entonces, ya que me vine aquí a DF, no sé, se acoplo muy al trip de la canción, sin querer, o sea, ya que la grabé hace tiempo, entonces pues se me cerraron el trip y dije no porque voy a sacar el video de esa rola y es como un tipo collage de todo el tiempo que he estado aquí. Y ya el siguiente video que viene, que viene después de ese, va a ser... Estaba en el nivel, motherfucker. ¿Estaba en el nivel? Es 2012. No, es 2012. ¡Yeah! Yo voy a sacar un mixtape ahí con Frank BTM, que se va a llamar Locura y Soledad, entonces voy a sacar un video de ese mixtape sacándolo ya con Frank. Pero todavía no estoy muy seguro de cuál track, todavía lo estoy planeando ahí con todo el equipo, a ver cuál va a ser el track. ¡Acá a los mojos! Ahora, ¿qué nos querías compartir tú? ¿Qué es lo de los productos que se vienen con Tipotic? No, pues si todo sale bien, por ahí se viene un EP y un video próximamente, en ocho semanas por ahí. Y viene un video que se llama Navegantes, que se graba en Monterrey, y va a estar chido, es como lo sencillo de este nuevo pack que les menciono, que se llama Nomada. Y también después de ese, uno que se llama Hospital de los Sueños, que es totalmente producido por Gucci Records. Y fluyendo, pues para el siguiente año se vienen cosas buenas, bastante grandes colaboraciones con gente prendida ahí, que está activa en el movimiento, en la escena local, nacional e internacional también. y pues visión, visión, ya saben, un consejo para la banda, que viva su locura, que quedan en sus sueños, que no se limiten. ¡Nunca! Que sean reales siempre, que estén donde estén, chingados. Águila, contigo viene algo con Hoot B, ¿qué más? ¡Oh! ¡Tienes mucha información! No, ya lo sube. No, ya lo sube. ¡Oh, sí es cierto! ¡Ah! ¡Level 1, sube! ¡Sí, güey! Este, con Hoot B, este, tengo unas colaboraciones que vienen, una se llama 710, y viene con video, va a ser mi primer video, y otra se llama, y otra se llama Calles del DF, y también viene con video esa. Aparte de eso, a lo que es musical, vienen varios videos, colaboraciones, como dice mi compa el Guero Man, nacionales e internacionales, con nombres ahí que se van a dar cuenta. Este, tengo un disco que voy a sacar, que es en inglés, y un poquito de, de Spanglish, y este, y otro que es en español. En el inglés es para representar desde aquí en México, y enseñarles a todo el mundo también, que hasta con el inglés aquí, le damos. Y en este tengo varias colaboraciones con el Pocho. Ya, ya, también. Este, aparte de eso, vienen eventos y un chingo de cosas, así que nada más estén. Si les interesa, estense atentos y van a ver que va a valer la pena esperar por todo lo que viene. Y este, y espero, espero que les, que les guste lo que saco. Este, sé que mucha gente ha venido controversia a las redes, hablando de que, tal y tal, y si apoyo a la gente y eso. Y luego, yo sí, yo sé que todos mis artistas me dicen a mí, todas las opiniones, eso es, lo pueden, las pueden dirigir por allá. Y este, pero nada más hablando por mí. Pero luego, esperen lo que salga. Si les gusta, chido. Y también, pues, ánimo. A nosotros también nos miran, pues, lo que son B-Boys, este... Vamos a ir aquí afuera. Vamos. Ja! Vamos? ¡Gracias! Yo, ¡I can't think back to a day! Hey, where I didn't get cheese or get bread cause I'm like a mouse yo that's a weird thing But it's like Tommy Jerry when the cops chase me cause I run, I dip, I dash And they ain't gonna catch me, I'm trying to get my catch And I do this with no beat, I've been behaving right, someone had me a treat Hey, someone had me the mic they just did, that's the main reason why your girl's digging me She love the way I talk, she love the way I speak, she love the way I gave it to her on the bathroom sink Damn right wild, but that's me Young fly boy trying to make it out the streets I got hope, faith, and a bit of dreams A bit of strategies to live my fantasies And yeah, we're on the block just grinding Hiddy licks daily, money keeps stacking And this is hip-hop, boy I ain't rapping I'm real all around, this is non-fiction climate This is ATX at its finest And your boy Udiness is just sitting on top of it Yeah, you know how we do it Straight knocking at Booty Records and this bitch Who's stopping them? Nobody shit, hey Yeah Yeah Yeah, yeah Aquí en el cantón siempre hay un blón Ya tú sabes en mi corazón la doble U es mi nación Booty Records creciendo el imperio El movimiento se está poniendo serio Oiga señorita, vamos a bailar No quiero jugar con sus emociones Tal vez unas chas Esta gente ya no se paniquea Se acaba el humo, no se acaba el humo No Se acaba el humo, no se acaba el mundo Yeah We're on man, guarders, Gooty Records Gooty Imperio en la casa Escúchelo Yeah No quiero estar Ni quiero irme Nada me lo pasa de lo que voy a pensar Mira Adán Cruz frente al lente Aquí te va de repente una rima que tiro potente No se si estoy en el poniente, en el loreste o en el west coast Me vale verga, lo que sí sé es que estoy parado en México Hoy en día representando mi ciudad Mi habilidad, mi calidad para rapear Para ser mi movilidad de la cámara Para ser mi propio destino en mi recámara Hey cámara Hey Todos los defeños Este es Gooty Records Mi imperio Mi empeño Sabes mi sueño Soy dueño Y el 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 Socio de empeño Pinche águila aquí está volando Viendo como está el asunto Nosotros no nos separamos siempre Todos los días estamos juntos Dando fuerza Parando nuestros días La luz del día El sol diría Que esto sería Profecía Ey Las lenguas salen entre esas que yo hablo Pero bueno Volvemos a la era de La piedra y Pablo El grafito Cuando empezó en sus inicios No sabes Si sabes que era ilegal O todo este vicio Más bien legal Ambiental Libre Natural Pero ahora somos tigres Leones Panteras Y muchos animales Tocan la puerta Nosotros tocamos los instrumentales Le damos los pedales Como en la Fórmula 1 Sabes de lo que hablo Simón Hasta Neptuno Organiza tus pensamientos De acuerdo con los cuatro vientos Siento que no has sido muy violento Más que contento Presiento que la gente me odia Y también me aman Pero deja el drama Pa' tu mamá Ahora oigan Oigan ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué yo digo? El amigo Soy pa' Ella con beneficios sexuales Orales Dichale Chale Porque cojo rápido Como Speedy González Speedy González El ni sabe Volar alto fumando Como las naves Como las aves Aguilar Aguilar Ya Ya se la saben Aquí ya el final de This is Hip Hop Body Records Gracias por recibirnos Aguilar Aquí en la productora Como tal Ahí estaremos ya Trabajando unas cosillas Con ellos Esperemos próximamente This is Hip Hop Body Records Algo que Le quieren decir a la banda Vida de Jet Vida de Jet Blum 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 Vida de Jet El Hip Hop Blum Puro amor a la música Este Yo como productor También soy rapero Y por eso siempre voy a tener Este Esta perspectiva de Volar libre De volar libre De lo que es este Y de lo que es toda la esencia de esta música No como muchos productores que no son artistas Pero no hay tiempo para hablar de mas Ya se da la otra ocasión Eso Segunda parte, próximamente, ¡Chino la manda! ¡Chino la manda! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Una locura! It seems that things just ain't right Yeah It seems that things just ain't right Yeah 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 Yeah